Gracias, buenos días compañera Cecia Mejía, televidentes de HCH Matutino. A esta hora de la mañana son varios allanamientos los que se están realizando de manera simultánea, tanto en la colonia 3 de Mayo como también en la colonia Las Allestas en Comayagüela. Aquí han llegado pues miembros de la dirección policial de investigaciones y también de la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado. En busca de personas que están vinculadas con delitos de asesinato. Ahorita se encuentran pues al interior de una humilde vivienda que está construida de madera y lámina de zinc como también en la parte de atrás se están haciendo allanamientos en varias viviendas. Por los momentos no hay resultados pero sí al parecer los objetivos como que se encuentran al interior de estas viviendas, estos operativos han iniciado a las 6 en punto de la mañana. Por lo menos aquí hay unos 5 vehículos de la dirección policial de investigaciones. Junto a mi compañero Alan Godoy vamos a subirnos hasta donde se encuentra el otro operativo que es atrás de estas otras viviendas, personas vinculadas a delitos, asesinato, violación especial, entre otros. Muy buenos días. ¿Realizaron allanamientos aquí en su vivienda? ¿Qué le dijeron las autoridades? Buenos días. No, nada, que solo me preguntaron que con quiénes vivíamos, le digo yo y mi hijo, ¿me entiendes? Porque solo los dos vivimos. ¿Procedieron a revisar su vivienda? Todo, mire, me le dieron vuelta. Pase si quiere. Bueno, nos ha invitado a pasar, dice la señora, le dieron vuelta a todo. Mire, fue desastre el que le dejaron, ¿verdad? Mire qué relajo el que me dejaron. Yo aquí, yo no. Solo los dos vivimos, mi chupote vivía allá, yo vivo acá y nosotros no nos metemos en ningún problema, ¿me entiendes? Yo vendo mis tajaditas porque yo vendo allá abajo. ¿Qué más le dijeron? No, solo vinieron y me le dieron vuelta a la puerta, yo estaba dormida. ¿Tampoco le dijeron en busca de qué o de cuánto? No sé qué, aquí me botaron la puerta y se metieron y levantése y me asustaron. ¿Estaba acostada usted cuando llegaron y le botaron la puerta a patada? Sí, mi chupote también, ¿y mi chupote para qué? No es porque sea mi hijo, ¿me entiende, va? Pero yo sé lo que es mi hijo, pues él trabaja y bueno, ya listo, ya se va. Una, así es, ¿esa dedicación? La, el trabajo a la mecánica. Bueno, muchísimas gracias, muy atenta la señora, pues nos ha dado el acceso a su vivienda para que mostráramos cómo le dejaron, pues los miembros de la dirección policial de investigaciones al momento que realizaron el allanamiento al interior de esta vivienda. Muy humilde, por cierto, a todos le dieron vuelta, como les digo. Según lo que manifiestan, el blanco de estos allanamientos se encuentra aquí, pero vamos a estar al pendiente del desarrollo de estos allanamientos, tanto en la colonia 3 de Mayo como también en la colonia Las Allestas en Tegucigalpa, en busca de personas vinculadas a asesinato, violación especial, extorsión, entre otros. Junto a Alan Godoy, si no tienen consultas, retornamos con ustedes. Buenos días. Dimo.